Pero no eran unas lágrimas así como ahorita, eran unos gritos, unos gritos Nosotros no podemos tomar esta decisión, ella es la única ¡Tarán! ¡Chicas! ¡Tengo mi papilla! Entonces cuando me meten a este mundo así, me avientan casi al mundo a Cristiano Era como la última vez que la fui a buscar a su casa, mi niño y dancito Aquí las mesas, chicas, sí están bonitas, miren, esta mesita, pero está muy chiquita Pero la cosa que aquí es que nada más a veces encuentras una, o sea, no encuentras dos No encuentras dos, entonces aquí se le tiene que uno buscar con calma Porque no haya uno bien mucho, no nada más a veces Y contadita las cosas que uno haya Miren esta Ay, no me digan que así es Ay, qué feo Ay, esto sí está feo, chicas Así se me hizo feo Ay, miren esta, esta está bonita Pero igual nada más hay una Nada más hay una Pero yo, la verdad, estoy más, más que nada buscando algo así como de vidrio, como de cristal Y ay, tengo que quitarles el audio, chicas, porque está, este me va a dar copyright Y ¡Gracias! 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 ¡Gracias con Don Pancho! Vamos a ver Vamos a ver ¡Ah! No está, no está Ya se metió con Don Pancho adentro ¡Acabo de liberar a Karen aquí! Ok, chicas Pues bueno ¡Ay! Siempre yo me preguntaba ¿Cómo se marinera Marinara La carne que ya está Pues ya Ya la venden así La carne para la que le dicen Carne para tacos Bueno, pues Yo así yo la marinero Y sabe bien rica, chicas No sé, estas son dos libras Como pasaditas de dos libras Ok Y esta es para que la carne se haga Pero bien, bien suavecita So, esto es lo que yo hago, chicas Ok, chicas, estas son las cosas que yo uso Yo uso sal con ajo Pimienta, aceite El jugo de Maggi Y este de naranja agria De Goya Ok, eso es lo que yo hago Disculpen lo de atrás que mis hijos están viendo la tele Ok, chicas, yo le echo Toda una taza Una taza de naranja Cuatro cucharadas Más que lo puse aquí, cuatro cucharadas de aceite Cuatro cucharadas de Maggi Y bueno, esto ya es a tu gusto Y esto también, chicas Se lo echo todo junto Vamos a empezar Chale todo esto El aceite Bueno, mis chicas hermosas El día de hoy el señor Trabajó en Ponerle esto Ya ven que no los tenía Trabajó en ponerle esto A uno le pone el grau, chicas Trabajó ¿En qué más trabajó? Trabajó en ponerme las luces Que van debajo Que igual Si les hago así Pues sí se pueden ver ¿Verdad, chicas? Pero no Pero así de lejos Me las puso Y me las puso ahorita Mientras las tienen Tienen que meterlo por atrás Este, pero quería chequear Que todas estuvieran funcionando Esta me dice Que les va a pasar por aquí Y bueno Las va a pegar Algo así me dijo La verdad que yo casi No estoy aquí abajo Cuando están los niños Pues porque no quiero que estén Me puso este No sé si ya les había enseñado Ah No es el que yo quería, chicas Yo quería definitivamente otro Pero por solamente este pedacito Este pedacito Que viene siendo 15 pies cuadrados Chicas, solamente este cuadrito Me salía Con el que yo quería Me salía a 200 y pico Y pues dije No, ¿por qué? ¿Para qué? No Si puedo encontrar otro Que me salga más barato ¿Por qué no? Son 15 pies, chicas Y el otro que yo quería Cada Como cada Cada pedacito Como así De 12 12 por 12 12 por 12 Estaba a 20 dólares Entonces, imagínense 20 40 60 80 100 Bueno, yo ustedes ya la agarran Y este Me salía carísimo Entonces Yo primero dije No, pues no me va a salir caro Porque es un pedacito No, chicas Sí Sí me salía caro Y decidí mejor No No agarrar ese Porque Pues no Ya mejor en el futuro Yo lo que quiero Es que ya termine Encontré Este, chicas Este ahorita se ve así De este color Pero él me dice Porque le acabo de ponerle grout Si me entienden Todavía tiene como 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 cochino Pero hoy le puse el grout Mañana Dice que se seca Y lo limpia Y se va a poder poner Se va a aclarar un poquito más Pero no tan blanco Como este Este es blanco Este es como ivory ¿Ok? Y como les dije Yo lo que quería Sé que fuera diferente A este Para que pues Llamara la atención El grout Si se pueden dar cuenta No sé si se puede Vamos a ver No No se puede ver Es color oro El grout Es color oro Y la razón Porque lo agarré Chicas Es para que Machiara O para que Se viera un poquito Como Como la Como la Parfiel ¿Ok? Eh Y pues sí Aunque se ve que No hizo mucho La verdad que aquí Se la pasó Trabajando Este todavía no Le falta poner estos Eh Tiene que conectar Mi Mi llave Termino de poner El pedazo De este Termino de poner El pedazo De aquí Me está prometiendo El señor Me está diciendo Que mañana termina Con toda la cerámica Este Con toda Toda la cerámica Todos los pedacitos Que tiene que cortar Que Eso es donde se va Se está tomando Más tiempo En cortar los pedacitos Pero Este Ya Mañana es viernes Corta Va a poner Toda la cerámica Quiere que Termina con toda la cerámica El Sábado Me dice que me pone Todo el grout Todo el grout De todo De todo Desde aquí Hasta allá Desde allá Todo el grout Ya que termine con el grout También mañana Me va a poner la Campana Y me va a poner Me va a A poner bien La La llave Porque Es bien Bien Batalloso No tener No poder usar Mis zinc Chicas Es batalloso Eh Otra cosa Que les quería enseñar Que es súper súper padre Es Lo siguiente Pero quiero agarrar Algo más grande Porque si no Si Se va a salir Espérame No las pude poner Ponerlas Quiero poner una parte Para que puedan ver Pero No puedo Ninguna parte Bueno Ahí voy Esta se abre Ok Se queda abierta Ah Y aquí veo ya Un liqueo Se lo voy a mencionar Si Pero bueno Aquí está Chicas Tarán Chicas Tengo mi Páfiler Y esta no se queda Aquí Chicas Esta se Se va para atrás Y se acomoda Aquí Así Así se queda Está bien padre ¿Verdad? Pero Estoy viendo Que está Liqueando Por aquí Miren que bueno Que les enseñé Para que El señor Me arregle esto La que si no quiero Si la quiero cerrar De aquí Pues de aquí Se cierra Y se abre Pero Esta Cierra toda el agua Y bueno Aunque está Todavía falta Mucho Chicas Ya estamos Más cerca Cada día Es un Día Más cerca Y son las 6.38 ¿Quién va a ganar? No No Iván ¿Cómo dice el otro? Uno dice Y el otro dice ¿Cómo? ¿Cómo dice? Eh, eh, chica No que estabas mala Mi preciosa Llegó chiquitín Y no le ladró Y dije Ay está mala Porque siempre le ladra Pero nada más Se puso a jugar con Gael Excuse me Este es todo mi cuarto Me siento donde yo Me dé la gana Sí, sí Viste que hasta se iba a caer De la silla Por defender a Gael Piensa que Que le iba a pegar A Gael Yo creo Y luego Luego saltó de la silla Para Para ladrarle a chiquitín ¿Aduque? ¿Te imaginas Cuando yo pueda Aquí sentarme Con mi banquito Mi sillita Editar aquí Padre ¿El señor cómo anda ahora? ¿Qué hizo? Pues el señor de hoy Hizo ¿Quién va a ganar? No, Iván No, Iván ¿Cómo dice el otro? Uno dice Aduque Y el otro dice ¿Cómo? ¿Cómo dice? Eh, eh, eh Chica No, que estabas mala Mi preciosa Llegó chiquitín Y no le ladró Y dije Ay está mala Porque siempre le ladra Pero nada más Se puso a jugar Con Gael Y ¿Cómo te lloró? Dice Excuse me Este es todo mi cuarto Me siento donde yo Me dé la gana Venche Cabrón Estaba hasta dormida La güey Sí, sí Viste que hasta se iba a caer De la silla Por defender a Gael Piensa que Que le iba a pegar A Gael Yo creo Y luego Luego saltó de la silla Para Para ladrarle a chiquitín ¿Aduque? ¿Te imaginas cuando yo pueda Aquí sentarme Con mi banquito Mi sillita Editar aquí Padre ¿El señor cómo anda ahora? ¿Qué hizo? Pues el señor de hoy ¿Cuándo lo hiciste? ¿Hoy, verdad? ¿O ayer? Ayer Ayer también lo hizo Miren chicas Él dice que Él no quiere Él no quiere dibujar Como gente Como los dibujos De la gente Es como persona Él le gusta dibujar Como de caricaturas Y todo eso Animadoras ¿Está muy chiquito? ¿Está muy chiquito o no? A ver, fíjate Miren, me voy a ayudar A cortar La cebolla Porque yo lloro mucho Chicas Ah, ese está bien So, le quitas la first Yo le hago así Mire, yo le corto The end So, yo le corto Esta parte Y luego Esta parte de aquí Te cuida con tus dedos Ajá, dale Y ahora el otro end Y luego ya ves La skin que se le salió Just peel it off And that's easier To peel Pero esta es mi sala Le corto A ver De ahí te muro ¿Debojust chop it? Like, how many pieces Do you want it? Eh, como 10 pieces Que le vamos a poner On paper Like Like Y luego de esta parte, dame dos piezas, y luego de las dos piezas. Y luego de las cuatro piezas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De aquí y lo voy a echar acá. Gracias por ver el video. 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 Y me dijo... Y me dijo... ¿Qué? Y me dijo... ¿Qué? Yo... ¿Qué? Y me dijo... Yo... Yo... ¿Qué? Y me dijo... Hace poco... Bueno... ¿Qué? 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 Yo... ¿Qué? 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 Llegué... ¿Qué? 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 Mi mamá tiene dos discos en su espalda baja, o como cercas, como no les puedo explicar muy bien, pero su espina dorsal, donde va como el huesito de las pompas, si se puede decir así, de las pompas, eso tiene dos discos fracturados. Es la razón por que ella está teniendo tanto, tanto, tanto dolor, chicas, tanto dolor, que ese dolor, igual como está tan cerca como de las pompas, discúlpenme si se los explico así, es que es la única manera que yo las puedo explicar en español, como está tan cerca de allí, que también está junto con los pies, con las piernas, y es por eso que le está causando tanto dolor las piernas. Entonces, dijeron que me iban a referir con un, ¿cómo se dice? Neoriólogo, 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 para ver si van a necesitar que operara mi mamá de la espalda. Ojalá no, chicas, porque se lo comenté a mi mamá, y mi mamá dijo que no, 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 dice que no, ella no quiere. A mi hermano lo operaron de la espalda, y fue un dolor muy feo que él tuvo, pero mi mamá no quiere, pero pues ahora sí que no es si ella quiere o no, ¿me entienden? Ahora sí que si el doctor la evalúa y dice, ella tiene que operarse o si no se va a quedar sin poder mover sus piernas, pues entonces tenemos que platicar y hablar muy bien con mi mamá acerca de esto, ¿no? Ella ahorita dice no, 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 porque, chicas, obvio, a mí tampoco me gustaría operarme de la espalda, pero si es algo que le va a mejorar su dolor, yo creo que es algo que ella tendrá que pensar muy bien. Nosotros no podemos tomar esa decisión, ella es la única que toma esa decisión, chicas, es por eso que pues se lo comenté, y pues sí le dio un poco de tristeza a mi mamá, pero al menos ya sabe por qué, por qué tiene ese dolor tan fuerte en sus piernas. Hoy, de hecho, el día de hoy, chicas, hoy jueves, me llamaron para hacer su cita, y gracias a Dios que nos la hicieron pronto, pues yo digo pronto, aunque es en el mes que viene, pero pues a veces esas citas te duran hasta dos, tres meses, cuatro meses, y nos la dieron para en, 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 enero, febrero, para marzo, para marzo, no sé, chicas, lo apunté ahí en su calendario de mi mamá, porque siempre apunto, tengo tantas citas, chicas, que si yo todas me las grabo, pues no, pierdo todas mis citas, entonces cuando me hablaron, pues me corrí a su cuarto de mi mamá, y me puse enfrente de su calendario para apuntarlo, para que no se me pase, pero creo que es como el nueve o el once, no sé, para que el noriólogo la evalúe, y sepamos si, pues qué decisión va a tomar, ahora, cuando iba al hospital del cáncer, chicas, era muy batalloso, porque aquí, básicamente si no tienes seguro, a mi, ¿cómo se dice? seguro de médico, pues no te pueden atender, pero yo me fui a muchas organizaciones, fui a buscar, chicas, yo no paraba, no paraba, día y noche, día y noche, de verdad, buscando una organización que me ayudaran, eran, ustedes saben, las quimioterapias, las radiaciones, eran carísimas, eran carísimas, gracias al señor, gracias a Dios y a mi flaquita, porque yo pedía, por favor, que me ayudaran, porque si no encontraba una organización que me ayudara, no podía empezar las quimioterapias, en este entonces, mi hermana estaba en Chicago viviendo, y, pues, aunque ella quisiera, no podía hacer nada, ella estaba lejos, eso yo decidí traérmela, y, chicas, yo sentía una presión enorme, porque dije, ¿qué voy a hacer? yo nunca le conté a mi mamá, yo nunca le contaba a mi mamá lo que estaba sucediendo, me recuerdo que me decían, no, es que no puede, no puede agarrar las quimos, porque no tiene seguro, y, en este momento, yo platicé con Iván, Iván me dice, vende las casas, vende las casas, y, y así pagas, y lo que pasa es que no funciona así, yo les decía a ellos, o sea, de verdad, yo, ya, muy desesperada, chicas, muy desesperada, yo les decía a los doctores, a las, bueno, a las que me hacían la cita, les digo, por favor, déjenme saber, si la razón, porque no pueden ver a mi mamá, es por falta de, 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 de aseguranza, yo estoy dispuesta a pagar de mi bolsa, y se me quedaban viendo así como que, oh, ¿qué estás loca? ¿Tú sabes lo que te va a costar? y yo sabía a lo que me iba a meter, chicas, este, yo sabía, y, y tal vez no al momento lo iba a tener, tal vez iba a pedir un préstamo, tal vez, y no, iba a poner a mis, mis casas a la venta, no sé, yo en ese momento dije, yo hago todo, porque mi mamá, era un, un sufrimiento, el sufrimiento que tiene ahorita, chicas, no es nada comprar lo que ella tenía, cuando, cuando, antes de sus quimos, y sus radiaciones, ay, chicas, llevé todos los papeles, me dijeron, vete a esta oficina, vete a la otra, me negaron, en varias organizaciones me negaron, este, y yo ya venía derrotada, chicas, derrotadas, pero yo me acuerdo mucho, que ese día yo, yo le pedí, ese día, iba a ir a comprar unos tamales, que una amiga estaba vendiendo, porque, pues, estaba, agarrando dinero para un, para algo, bueno, este, de verdad, que ya se me habían, quitado las esperanzas, y no solo eso, chicas, mi mamá me dice, hija, y, cuando me van a dar la cita, hija, y ya pronto va a ser la cita, y tenía a mi familia, en Chicago, diciéndome, y pero, porque no quieren ver a tu mamá, y porque no quieren, o sea, era una, una tensión horrible, porque, como que el peso se me vino a mí misma, porque dije, chin, tomé la buena decisión, en traerme a mi mamá, hice, lo correcto, o no lo correcto, o sea, si me entienden, yo me la traje así, sin saber si la iban a agarrar, o no la iban a agarrar, yo dije, vamos, vámonos mamá, y hay que tratar de acá, y cuando me estaban cerrando las puertas, una organización, otra organización, chicas, de verdad, que yo sentía, que no podía más, me recuerdo mucho que, no voy a llorar, ay, pero por qué voy a llorar, yo creo que van a estar mis días, me recuerdo mucho que yo me, me, antes de meterme a la casa, me quedaba parqueada, y, me quedaba parqueada en el, en el, en el drive-thru, y, y lloraba, chicas, pero no eran unas lágrimas, así como, era, unos gritos, unos gritos, unos gritos horrible, y gritaba, tanto con llanto, de impotencia, y decía, ¿por qué? ¿por qué no me ayuda? lloraba, lloraba, y un día, un día, chicas, de verdad, que, que yo digo que Cristo existe, porque, yo le, le derrogué tanto, tanto a mi Dios, tanto a mi Dios, y a mi flaquita, le dije, por favor, ustedes saben, ustedes saben el dolor, que tiene mi mamá, ustedes saben, el dolor que nosotros tenemos, de verla, sufrir, y, y lloré, y de verdad, que lloré, mucho, mucho, y todo me lo traí yo, chicas, yo nunca le dije a mi mamá, no nos aceptan, yo nunca, nunca la quise preocupar, yo siempre decía, mi mamá decía, no hija, es que es muy caro, y le decía, mamá, tú no te preocupes, I got this mom, I got this, pero por otro lado, yo estaba, muriéndome, de la preocupación, yo decía, si no la agarran, y el tumor, le sigue creciendo, y creciendo, y yo creo que ya las aburrí, díganme si les aburro, con mis, mis pláticas, chicas, porque yo a veces, como ahorita, ya estoy bien comodita, y aquí me agarro, a platicarles todo, pero, fui a recoger mis tamales, me recuerdo, era un viernes, fui a recoger, mis tamales, y, antes, de entrar a la puerta, de mi amiga, recibo una llamada, chicas, me dijeron, que me habían aprobado, dijeron, que una organización, la Sparrow, había aceptado, mi caso, y que, estaban dispuestos, a pagar, el 100%, de las quimioterapias, chicas, no lo podía creer, oh my God, yo estaba llena, de felicidad, no lloré, porque estaba, ya afuerita, de la puerta, de mi amiga, pero yo no, no podía, no podía creerlo, no podía creerle, que, minutos, antes, o horas antes, de esa llamada, yo, le supliqué, a mi Dios, le supliqué, con tanto amor, con tanta devoción, a mi Dios, y a mi Santísima, que me ayudaran, y, horas después, chicas, me aceptan, la aplicación, de mi mamá, 100%, cubrían, la esquimioterapia, bueno, chicas, la radiación, no, solo eran las quimioterapias, 100%, las radiaciones, no, porque era una, era una clínica privada, aunque estaba en el hospital, pero el doctor, era un doctor privado, radiaciones internas, y externas, no eran gratis, pero, ellos, aceptaron ver a mi mamá, aunque, no, no tuviera seguro médico, y, que pasa chicas, que, que ellas me dijeron, no te preocupes, nosotros vamos a ver, cuando se acaba el tratamiento, es cuando te empezamos a mandar viles, y esos viles, tú los vas pagando, como vayas pudiendo, entonces, gracias a Dios, este, hemos podido, y, la verdad, estamos tan agradecidos con Dios, porque, Dios nos puso, yo digo, siempre digo, le digo a mi mamá, Dios me trajo a Michigan, para algo mamá, Dios sabía que, que aquí, yo iba a hacer una vida mejor, sabía, que después, yo te iba a traer a ti, ibas a tener una vida mejor, te ibas a curar, y, después me iba a traer a mi hermana, iba a estar mejor, yo sé que ahorita, los tiempos, se le hacen difícil a mi hermana, pero, yo le digo a Karen, sosténete de Dios, agárrate de Dios, y no lo dejes, y, vas a ver, que, te va a empezar a cambiar la vida, y, yo, no soy muy persinada, no crean que yo soy tan persinada, porque siempre hablo de Dios, pero, yo les hablo, y les, les comparto, mis experiencias, las razones, porque a mí, yo creo tanto, en mi Dios, y mi Santísima, porque, me han dado, tantas razones, por qué, amarlos, y creer, en ellos, entonces, bueno, pues ya, ya les quería comentar eso, y otra vez, chicas, como en la mañana, me fui de una cosa, para otra, no les digo, ay, yo, 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 yo nada más, me siento en este sillón, chicas, y me vuelvo el cantinflas, o la chimostrufe, les cuento de una cosa, y de otra, pero mira, hasta ya salió mi esposo, de, 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 de bañarse, y, sigo yo, chicas, sigo yo, ahora sí, chicas, ahora sí, me despido, me despido, me despido, y déjenme saber, si les aburro en mis historias, déjenme saber, si, si les aburro, a veces yo les cuento, porque me desahogo, porque les quiero contar un poquito, ya que no todo lo grabo, este, pero a veces, que cuando, como ahorita, que tengo tiempo, que los niños ya están dormidos, o acostados, que el esposo ya le di de comer, ya está acostado, tengo esa chance, ya tengo tiempo, de platicar con ustedes, entonces, por eso lo hago, pero si ustedes no quieren, que ya más les platique cosas, pues, nada más díganme, Mari, no, ya nos aburriste, ya chales, 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 ya hablas mucho, ya no nos digas, y yo lo voy a aceptar, lo voy a aceptar, muy tristemente, porque yo soy cotorra, me encanta platicar, pero lo voy a aceptar, chicas, pero bueno, ahora sí, me voy chicas, no porque quiera, pero porque ya tengo 5% de batería, las quiero mucho, les agradezco, las quiero mucho, 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 y nos vemos hasta el próximo vlog, bye. y nos vemos en el próximo vlog.